Bien, chicos, vamos a comenzar con español. Vamos ahora a español sacando su cuadernito. El día de hoy vamos a ver un tema súper fácil y que le va a gustar. Se llama separación de palabras en sílabas. Toda palabra, chicos, nosotros las podemos separar en sílabas. Claro que sí. Está compuesta por sílabas. Ahora, vamos a ver las sílabas. Son pequeñas partes en las que se divide una palabra. Una sílaba es el conjunto de letras que se pronuncian juntas en una emisión de voz. Cuando ustedes estaban en primer grado, a todos la mayoría de ustedes se les enseñaba que las sílabas, las sílabas de mamá, de papá, de loma, de pato, etc. ¿Verdad? Mame, mimo, mupa, pepi, popu, etc. Todas las sílabas se les enseñaban a ustedes. ¿Por qué motivo? Porque cuando ustedes aprenden esas sílabas, luego pasan ustedes a unir sílabas y a formar palabras. Por ejemplo, sal-va-vi-das. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Sal-va-vi-das. Tiene cuatro sílabas. O-to-ño. Tiene tres sílabas. Hay sílabas formadas únicamente por vocales. Incluso existen sílabas formadas por una vocal. La que es indispensable es que haya al menos una vocal. Si no hubiese sonido de vocal, la sílaba no podría pronunciarse. Por ejemplo, si se viene la V con la A va, hay una vocal. O aquí va sola. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Después también tenemos que número de sílabas. Ahora, dependiendo de cuántas letras tenga un, cuántas sílabas, perdón, tenga una palabra, así podemos, así se pueden clasificar. Aquellas palabras, chicos, que solo tienen una sílaba, se le llama monosílabas. ¿Ok? Por ejemplo, sal, pan, mal, sol, son monosílabas porque solo tienen una sílaba. Aquellas palabras que tienen o que poseen dos sílabas, al separarlas, por ejemplo, ca, ro, pe, ro, to, re, son bisílabas. Aquellas palabras que poseen tres sílabas se llaman trisílabas. Amigo, miren, tres sílabas. La cuatro, las tetrasílabas poseen cuatro sílabas. Ejemplo, te-le-vi-sor. Cuatro sílabas. Te-te-le-vi-sor. Cuatro sílabas. Y las polisílabas son aquellas palabras que tienen de cinco a más sílabas. ¿Ok? Por ejemplo, responsabilidad. Res-pon-sa-bi-li-ta. Tiene seis sílabas. Entonces, en este caso es una polisílaba. Esto es lo que sí me... ¿Mande? ¿Se puede volver a conectar? ¿Yo? Sí, que no miro, profe. ¿Ah, está la pantalla en negra? Sí, profe. Ah, ok. Eso sí necesito que me lo digan si no mira la pantalla. Ok, ¿ahí mira bien? Sí, profe, gracias. A la orden. Entonces, aquellas palabras que solo tienen una sílaba se llaman monosílabas. Las que tienen dos, bisílabas. Las que tienen tres sílabas, trisílabas. Las que tienen cuatro tetrasílabas. Las que tienen cinco o más. O sea, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez sílabas. Se llaman polisílabas. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a trabajar eso. Por favor, feche tema. Sí, le puedo pedir que trabaje un poquito rápido para poder hacer unas actividades en el cuaderno. Vamos. Trabajando. No, no. ¿No? ¿Ahí? Sí. Bueno, trabajando, chicos. Gracias. 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 ya. Gracias. Ya. Gracias. 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 Listo, profe. Ya terminé. ¿Terminaron todo? Está. Ok. Entonces ahora van a pasar. Terminó, Daniel. Sí. Ok. Ahora pasan al siguiente a copiar. ¿Cuáles son los números de sílabas? Según las palabras con estos números de sílabas son como se clasifican. Ok. En monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas y polisílabas. Vamos, copiándonos, el número de sílabas junto con sus ejemplos. Gracias. 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 úbamo. Ya, profe? Sí, resuvió. Gracias. 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 Sí, pero me va a quedar una. OK. Perfecto. ¿Valeria, usted ya terminó? Eric dice que ya también, Crisán, también. OK. ¿Qué van a hacer? Cuando vayan terminando, yo le voy a mostrar ahorita. OK. Dice aquí. Separe en sílabas las siguientes palabras. Y escriba su clasificación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo les voy a dar ahorita 10 palabras. ¿Ok? Número 1, permítanme. Número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y por último la 10. Oso. ¿Usted qué va a hacer? La va a separar en sílabas. ¿Cómo se separa en sílabas? Oso. O, yo, so. Oso. Ahí está separada en sílabas. Según me dice el número de sílabas, ¿cómo se llaman a esta sílaba, a esta palabra que tiene dos sílabas? ¿Cuál es el nombre que recibe? Ajá. ¿Están o no están en clase? Aquellas palabras que tienen solo dos sílabas, ¿qué nombre reciben? ¿Qué es la pregunta? Dos sílabas. Sílabas, exactamente. Bisílabas. Ahí está, miren. Sílabas, separan las palabras que yo les voy a dar en sílabas y ustedes después van a escribir a qué clasificación pertenece según el número de sílabas que tenga. ¿Estamos claros? Entonces, permítanme. Ahorita les digo, entonces les voy a escribir. Los que ya terminaron el resto, van escribiendo esto. Sílabas. Americanismo. Vamos con otra inteligente. Vamos con otra árbol. Árboles. Esta lleva acento aquí. Ahí está. Una quinta. Vamos a ver. Mío. Uy. Sílabas. 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 Reunión. Sílabas. T. T. centímetros palabras y estadio ok, recuerden van a separar en sílabas cada una de estas palabras y luego le van a escribir qué tipo de sílabas es ok, dependiendo de la cantidad que tenga por ejemplo, oso tiene dos sílabas o y oso, entonces es una palabra bisílaba vamos pues, trabajando en eso, son las 8.35 a las 8.50 verdad, por favor tienen que haber terminado lo de arriba que tienen que escribir más esta actividad ok gracias 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 chicos y chicas ¿cómo van? ¿ya están terminando? bien ¿ya hicieron la asignación de separar en sílabas las palabras? vamos pues no entienden sí ah, lo están haciendo ah, ok perfecto apúrense que después acuerdan que van en inglés no entienden no entienden no entienden los dos Ok chicos terminen Y yo regreso con ustedes Y yo ya termine el proceso Gracias por ver el video 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 Ya todos terminaron Daniel, ¿cómo separó en sílabas americanismo? Díganmela en sílabas Yo la voy a ir escribiendo Americanismo ¿Cómo las separan sílabas? A A Me A me I A meri Ca Ajá Nis Nis Mo Bien, americanismo ¿Qué tipo de sí de palabra es según el número de sílabas que tiene? Polisílabas Exactamente, polisílaba ¿Por qué es una polisílaba? Porque tiene más de cinco sílabas Perfecto, muy bien Vamos a ver, Emily Inteligente, sepárame en sílabas Emily No he regresado del baño, ahí está Sepárame en sílabas inteligente, por favor Este 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 En inteligente, sepárame las sílabas In Primero Ajá In Te Te Li Li Je En Te Ajá ¿Qué tipo de sílaba es por el número de sílabas que posee? Posee cinco sílabas Este Es poli Poli Polisílaba Polisílaba, muy bien Exactamente, porque tiene cinco sílabas Una polisílaba puede tener de cinco O seis sílabas O más de cinco sílabas Perfecto Eric, separemos la palabra árboles en sílaba A Ar Ar Bo Arbo 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 Ya, arbo 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 Les Ahí, ¿verdad? Ahora Tiene tres sílabas ¿Qué tipo de sílaba es por tener tres sílabas? Miren Poseen tres sílabas ¿Cómo se llaman esas? Amigo Trisílabas Ahí Trisílabas Perfecto Ariel Mío Sepáramelo en sílabas ¿Cómo es mío? Mío ¿Cómo se separa en sílabas? ¿Se puede separar en sílabas? Mío Mío ¿Se separa en sílabas mío? En la calle andamos y no chelato No Sí, profe ¿Cómo es entonces? No ¿Es mío? No 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 ¿Cómo se separa en sílabas mío? Mi Oja ¿Y qué tipo de sílabas es? ¿Qué tiene dos sílabas? Dos sílabas Monosílabas Bisílabas Trisílabas Tetrasílabas Polisílabas ¿Qué tipo de palabra? Ah Bisílabas Eso tiene que pensar Atención Muy bien Vamos a ver Kristen Reunión Separemos la en sílaba Re Ajá Un Ajá Ño Ni Reunión Reunión va a decir Reunión ¿Qué? Ahora Reunión ¿Qué tipo de palabra es? Permítame A los tiempos A los tiempos Te preguntan Pepe Vuelvan a poner Ajá Ok Aquí ¿Quién se ve? Reunión Aquí Sería separada De esta forma Reunión La separaríamos De esta De esta manera Reunión Sería una Bisílaba Porque tiene solo Dos sílabas ¿Por qué usted diría? Pero porque se está separando Solo en dos sílabas Porque usted Cuando pronuncia Las palabras Reu Eú La pronuncia De un solo Ñión Usted no pronuncia Reu Ñión No De un solo Reu Ñión Ahora Vamos a ver Valeria T ¿Se para en sílabas La T con la E? Ah no ¿No sabes qué tipo de sílaba es? Porque solo tiene una sola sílaba Ah Mi sílaba Una sola sílaba Sí ¿Una sola sílaba? Monosílaba Monosílaba Exactamente Entonces esta es una palabra Monosílaba Ahí está ¿Quién me falta que participe? Creo que ya están todos ¿Verdad? Entonces vamos a ver Un centímetro Cent Vamos a ver Cent Ti Me Para terminar Centímetro ¿Qué tipo de sílabas tiene cuatro sílabas? Tetrasílabas ¿Verdad? Tetrasílabas Muy bien Vamos con la siguiente para finalizar ¿Cómo? Palabras Pa La Bras ¿Qué tipo de palabra ¿Qué tipo es? Porque tiene tres sílabas Trisílabas Ajá Muy bien Y lo último Estadio Estadio Tres sílabas Igual Trisílabas Exactamente Ahí están Miren Ahí están Bueno chicos Entonces Vamos a dar por finalizada En la clase de español Vamos a pasar a inglés Y vamos a escribir los números Hasta el 50 Entonces vamos a pasar aquí Voy a dar por finalizada esta clase Antes de compartir Y recuerden que hoy es lo que van a subir Ah Chicos Me trabajan la página 126 Por favor De su libro Y 127 Que es la misma separación de palabras en sílabas En el cual tienen que identificar las palabras Misílabas Trisílabas Etrasílabas Etcétera ¿Estamos? Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!